Yo soy mamá. Aparte de trabajar, entonces, ¿qué otra actividad realiza en la casa? Y los quehaceres de la casa, cuidar a mi hija. Sí, sí hay colaboración, sí, de mi esposa hay colaboración. Bueno, el hombre también debería ayudar en parte, porque ahora estamos en... O sea, los roles tienen que ser iguales, los dos tienen que trabajar y ayudar en la casa. Eso me parece justo. Y tiene que haber colaboración de ellos, de los hijos, un poco. Si tenemos hijos grandes, si tenemos hijos chicos, es un poco difícil para nosotros, pero tenemos un trabajo y hay que respetarlo, cumplirlo. Somos afortunados, uno de los afortunados, tenemos un trabajo. Así que tenemos que hacer hasta lo imposible por llevar adelante la casa y el trabajo. En mi caso, prefiero cuidar a mi hija, estar con ella y compartir, porque perder un tiempo con los niños es mucho. ¿Cómo le puedo decir? ¿Le da más prioridad a la familia? Yo sí, prefiero estar con mi hija, pero sí, el trabajo es muy importante. Igual mi marido me ayuda bastante también en casa. Sí, hacemos más que los hombres, según la encuesta esa. Pero nada más. ¿Usted está de acuerdo? Uno lo hace porque quiere, nadie te obliga a hacerlo. Que el hombre no colabore es otra cosa, pero uno lo hace porque quiere, nadie te obliga. Sí, el rol es de madre y padre y todas las tareas. ¿Usted cree que están en desigualdad las mujeres? Sí, sí. Creo que hoy por hoy dentro de todo se ve que en las parejas, que yo veo, por ejemplo, en mis amigos, así, se comparten, digamos, las tareas de la casa. También las mujeres salen a trabajar.